Vivimos en un mundo en constante cambio, en constante movimiento, instantáneo, conectado, informado, con nuevos productos y servicios que requieren de empresas más eficientes para llegar a miles de clientes que día a día entregan su confianza. Estas nuevas formas de relacionarnos representan un enorme desafío para nuestros negocios, sin importar el rubro, ni el tamaño. El futuro de tu negocio lo defines hoy. En Entel estamos comprometidos con el futuro y la seguridad de tu negocio. Te presentamos Onway, una plataforma de gestión y monitoreo que te permite conectar cada vehículo de tu negocio a la potente red de Entel, registrando en tiempo real el comportamiento de cada unidad, permitiéndote saber en cada minuto el estado de entrega de tu pedido, la ubicación de cada uno de tus vehículos en ruta, además de un sinnúmero de variables determinantes para la sostenibilidad, rentabilidad y rendimiento de tu negocio. Te invitamos a mirar las oportunidades que representa este servicio para tu rubro. Gracias a la información dinámica que nos entregan los datos, podrás tomar mejores decisiones que se adapten a las necesidades de tus clientes de hoy y de mañana. Lo que no se mide, no se gestiona. Consumo, eficacia, comportamiento, tiempos de desplazamiento, plazos de entrega, georreferenciación, estadísticas del conductor, conexión y desconexión de motores en caso de robo y un sinnúmero de variables con las que podrás agregar mayor eficiencia y seguridad para optimizar costos que afectan directamente a tu productividad. El futuro de tu negocio lo defienes hoy. Agrega innovación y analítica avanzada al servicio de tu negocio y toma la ruta de la productividad y la eficiencia a un costo a la medida de tu bolsillo. Sí, porque un mundo en constante movimiento requiere de soluciones que se muevan al ritmo de tu negocio, entregándote la información y la tranquilidad que necesitas para tomar mejores decisiones. Trabajemos juntos en el futuro de tu negocio. Onway, gestiona tu flota de forma inteligente y segura. En Teleempresas, con tu negocio en todas.